Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada Que no pasa nada, que no pasa nada Te hago corazón parar, en la puerta de a tu mar Soy todo borracho, no tengo las horas, ya se encuentro alguna luna que te subas de Dios Te hago un todillo cuando te besaba, te acabo de partiditar Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada